Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, Oración y Servicio. Hola, buenas noches, familia en Almendro. Le doy la bienvenida a todas las personas que están aquí y también a las personas que nos ven allí a través de los medios tecnológicos. Les quiero agradecer por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y también en YouTube. Dentro de poco vamos a estar subiendo contenido a la plataforma de YouTube. Aparecemos como iglesiacristianalalmendro.com Vamos a tratar un tema que vamos a seguir con la serie de la gracia y quiero enseñar un poco algo acerca del caminar en la gracia. Entonces, el tema de la gracia es un tema que casi no se toca en las iglesias. Entonces, bueno, pero ¿por qué no se toca en las iglesias? Es porque es un tema que los pastores le tienen como que mucho cuidado, ¿no? Porque entonces las personas piensan que el que entra en la gracia, entra en desgracia. Lo escuché no hace mucho por una persona que se fue de una iglesia y dijo, el que entra en la gracia, entra en la desgracia. ¿Y por qué? Porque las personas conocen de la gracia y a veces piensan que esa es como la ocasión de pecados, ¿no? Utilizan la excusa de la gracia para cometer errores. Entonces, les quiero enseñar un poco acerca de cómo caminar en la gracia, ¿cierto? Entonces, la escritura, por ejemplo, Juan dice, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas ustedes quieren encontrar la vida eterna, pero las escrituras hablan acerca de mí. Ustedes dicen tener a Abraham por padre y creen en Moisés, pero si creyeran en Moisés me creerían a mí, porque yo doy testimonio de lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, las escrituras hablan de Jesús, ¿cierto? Pero, ¿qué tenía el Señor Jesús en su mano para decir que las escrituras hablaban de él? El Antiguo Testamento, porque hasta el momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús, ¿cierto? Y en Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios útil para reaguir, corregir e instruir. Entonces, usted en la escritura, ¿qué tenía en ese momento el apóstol Pablo también para decirle eso a Timoteo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, el problema es que nosotros estigmatizamos el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se estigmatiza algo? Cuando nosotros nos hacemos una idea de las cosas que están escritas ahí, pero el hacerse una idea es como cuando a usted le cuentan un chisme de determinada persona y usted dice, es que tal persona es así, 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 pero usted no le da la oportunidad a esa persona de conocerla, ¿no? Entonces, usted se lleva una imagen, ¿cierto? Una imagen, ese dicho de que una imagen habla más que por mil palabras es algo totalmente equivocado. Si bien una imagen habla de un aspecto fundamental de una persona, eso no quiere decir que eso constituya toda la persona. Entonces, como nosotros creemos que una imagen habla más que mil palabras, decimos que eso es el común denominador en todo, ¿cierto? Entonces, ¿usted le tiene pereza a la Biblia por qué? Porque regularmente de la Biblia le han hablado determinadas cosas, pero usted no la ha leído. Cuando usted la lee bien y con el sentido correcto, usted empieza a agarrarle el gusto a la Biblia. Eso me pasó a mí. Yo leí la Biblia, de hecho, yo la leí varias veces, de pasta a pasta, y yo no la entendía muy bien. O sea, yo les tengo que ser sincero, cuando una persona toma la Biblia, no la va a entender. No la va a entender porque está el aspecto cultural, está el idioma, está contenido que de pronto para nuestra mente, quizás en el momento limitado no la alcanza a comprender. Pero si usted no la empieza a leer, jamás la va a poder lograr entender. Jamás le va a poder Dios hablar a usted a través de la Escritura, si usted no empieza con un plan de lectura, ¿cierto? Entonces, increíble que el Antiguo Testamento hable de Jesús, y que el Señor Jesús le diga a usted, esas Escrituras hablan de mí. Ustedes quieren encontrar la vida eterna, porque era la pregunta de los antiguos, ¿no? La pregunta de los judíos era que a través del Antiguo Testamento ellos podían encontrar la vida eterna. Entonces, llega Jesús, y el Señor Jesús es la respuesta a la ecuación, la respuesta a todo, la problemática, pero ellos no lo bebían como la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea, se hacían una idea de la respuesta. Entonces, al establecer la lectura de la palabra, lo primero que tenemos que entender y poner en práctica es que la palabra no tiene el sentido que nosotros esperamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando las personas se acercan a la Biblia, se acercan es para recibir de pronto una palabra de Dios con respecto a su problemática. Entonces, si usted tiene problemas de salud, usted va a buscar su respuesta en la vida, y no es que esté mal, sino que en realidad Dios quiere hablarle, o sea, para Dios no es problema que usted esté enfermo, para Dios no es problema que usted tenga problema económico, para Dios no es problema nada de eso. Para Dios el verdadero problema del ser humano es que no tiene comunión con Él y que está alejado de Él. Entonces, Él pone la Escritura de la siguiente manera, dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. O sea, las cosas que a usted le hacen falta hoy son añadiduras, no es problema para Dios. El problema es que el ser humano ha abierto una brecha demasiado grande entre Él y Dios. O sea, el ser humano está completamente alejado de Dios. Entonces, Dios dejó la Escritura para que lo entendiéramos un poco ahí, ¿cierto? Entonces, antes de llegar a la ley, estoy hablando de Moisés, antes de llegar a la ley en el Éxodo, había un personaje que vivía sin ley, ¿cierto? Que fue el primer patriarca, que al primer patriarca que llamamos nosotros Abraham, ¿no? Si han escuchado la canción de, el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Bueno, eres chamán, es que, entonces, ¿quién no conoce el nombre de Abraham, cierto? Es un hombre muy conocido. Pero entender lo que sucedió en la vida de Abraham, Abraham es un personaje muy cómico, de verdad. En el Antiguo Testamento, él hacía unas cosas que, si usted las analiza bien, usted va a decir, Abraham en realidad no creía en Dios, ¿sí? Abraham cometió muchos errores como muchos, y eso me encanta a mí de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia objetivamente, no con el ámbito así religioso, sino cuando usted lo lee con el verdadero ámbito que es compararse a usted con Abraham, usted va a encontrar muchas características de Abraham en la vida suya. Yo encuentro características de Abraham en mi vida. ¿Quién no ha mentido? Yo, yo he mentido. Cuando Dios me llamó a mí, ¿quién no ha dudado, no? Cuando Dios me llamó a mí, yo recuerdo que recibí promesas de parte de Dios. Pero, yo creía que la forma de ganarme las promesas era mi manera, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver un poco, vamos a estudiar un poco la vida de Abraham, ¿cierto? Entonces, ahí en Génesis capítulo 12, versículo dice, Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, Y aquí hay una aclaración, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Arán, a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canán, y a tierra de Canán llegaron. ¿Amén? Amén. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es que Abraham hizo cosas que Dios no le mandó a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿a quién mandó Dios a salir de Ur de los Caldeos? Abraham. Abraham. O sea, en ningún momento incluyó a Lot, ni a sus pertenencias, ni mucho menos, ni mucho menos a sus siervos. Que recordemos que, producto de lo que hizo con una de sus esclavas, ¿cierto? Con Agar, nació Ismael, y producto de Ismael es que, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene un conflicto grande, porque los Ismaelitas, los hijos de Ismael, que son los mismos musulmanes, hasta el día de hoy, tratan de matar al pueblo de Dios. Entonces, pero, vamos por partes. Entonces, lo primero que Dios le dice a él, es que haré de ti, una nación grande. A ti te engrandeceré. O sea, no dijo, voy a engrandecerlos a todos ustedes, y lleve a su sobrino Lot, ¿no? Entonces, lo primero que hace Abraham es pensar en su descendencia. Entonces, Abraham, ya de 75 años, en ese momento, entonces, ya estaba como, viejito. Sara, su mujer, también tenía, Sara y su mujer también tenían una edad avanzada, ¿cierto? Entonces, Dios le dice, haré de ti una nación grande. Entonces, lo primero que hace Abraham, póngase en ustedes a pensar, ¿qué hace Abraham? Entonces, Dios me está diciendo que va a hacer de mí una nación grande. Pero yo no tengo hijos. Pero tengo a uno que es, para mí, como un hijo. A mi sobrino Lot. Abraham quería ser chino, ¿sí o no? Entonces, lo primero que hace es llevarse a Lot. ¿Qué pensaba Abraham? Que la manera en la que Dios iba a hacer de él una nación grande era a través de quién? De Lot. De Lot. Y de sus esclavos. Obviamente, era el pensamiento de aquel entonces, los antiguos. Entonces, si no tengo yo hijos y si mi mujer es estéril, pues voy a coger y voy a tomar a uno de mi familia como heredero mío. Entonces, él llevó a su posible heredero. Su posible heredero, ¿quién iba a ser? Lot. Lot. Su sobrino. Entonces, ¿qué hace él? Dice, bueno, yo no tengo la edad suficiente para tener hijos. Lo primero que va a hacer es llevarme a alguien de mi familia para que mi descendencia no muera. Y voy a hacerle caso a Dios. Hasta el momento, en lo único que le hizo Abraham caso a Dios fue en qué? En salir. En nada más. De ahí para allá fueron una cantidad de desobediencias y de pensamiento propio. ¿qué hace el creyente en su vida de creencia? Dios le hace una promesa al creyente. Y le dice, salga del mundo. No es lo mismo que le está diciendo Abraham. Sal de tu tierra y de tu cuarentena. El Señor Jesús lo decía de la siguiente manera. De cierto os digo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo no he venido a traer amistad. He venido a traer enemistad. Entonces, los enemigos del cristiano son los mismos de la casa. Y hoy escuchaba al pastor Abraham Peña, y él decía que cristiano que no sufra persecución, no es cristiano. Eso decía el pastor Abraham Peña, y yo me ponía a pensar, y yo digo, bueno, entonces, debo ser perseguido. Si usted empieza a hacer la voluntad de Dios, y sale de su tierra, de su zona de confort, de su parentela, usted va a empezar a sufrir persecución. O sea, si usted no hace lo que hacen las demás personas comúnmente, usted va a empezar a sufrir persecución. Si usted no sufre persecución, preocúpese. Pero bueno, el caso es que Abraham vivía bajo la gracia. ¿Por qué bajo la gracia? Porque Dios lo escogió a él y no escogió a los demás. Entonces, Dios lo escogió a él para hacer de él una nación grande. Y no escogió a los demás. Entonces, lo primero que Dios hace es escoger a una persona para bendecirlo. Eso es gracia. Dígame, ¿qué hizo Abraham? No tenía nada especial. No tenía nada en especial. O sea, Dios toma a una persona X, a una persona que para muchos es significante, y dice, esta persona es mala, es torcida, porque es que Abraham no era la mata de la cultura, no era que el hombre vivía entre mariposas, y no era que el hombre fuera un excelente ser humano, ¿no? Abraham era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos, y lo llama para bendecirlo a él. Posiblemente Abraham fuera la persona más mala que de pronto había en Ur de los Caldeos. Lo que pasa es que Dios conoce el corazón. Dios dice, esta persona me va a obedecer. ¿Sí? Entonces, sin importar lo que usted sea, Dios lo llama a usted con el propósito de bendecir su vida. ¿Cierto? No importa si usted es bueno, malo, rico, pobre, chueco, enano, torcido, no importa. Si usted es una persona de test negra, lo importante es que Dios lo llama, a usted. Y más aún, teniendo el Evangelio, Dios llama al cristiano. Y toda persona que llama a Dios, es escogida y apartada. Y la primer promesa que debe recibir todo cristiano es Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Es la primer promesa que yo recibí, y es la primer promesa que debe recibir todo creyente. ¿Cuál es la promesa? Usted lo puede leer. Dice, dice, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Lo primero que Dios le llama a hacer a todo cristiano es, olvídese de todo lo que usted tenga alrededor, y venga en pos de mí, sígame. Los primeros que van a tener conflicto con usted, a menos de que sus papás sean creyentes, son su misma familia, su propia familia, son los primeros. ¿Cierto? Eso le pasa a mucho creyente. ¿Cierto? Continúen. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios dice, ninguna lámpara que usted coloque y la esconda, va a poder alumbrar, sino que usted la coloca en el lugar más alto, para que alumbre a todos los del lugar. El creyente es de bendición. O sea, Dios lo primero que llama a esa todo creyente, a recibir esta promesa. Entonces, ¿usted quiere promesas de parte de Dios? Esta es una gran promesa. Haré de ti. O sea, cuando usted venga al enemigo, y le diga, usted vale poco, usted no tiene sentido su vida, usted nunca va a hacer nada en la vida, lo primero que usted tiene que tener en su cabeza es, Génesis, capítulo 1 y 2. Dios me llamó, para hacer de mí, una nación grande, para hacer bendición. Para bendecir a través de mi vida, todas las familias de la tierra, yo soy bendición, yo soy luz. Ese es el llamado que le hace a todo creyente. No sé usted qué espera, o sea, que Dios, o sea, Dios lo primero que le dice al creyente es que, yo lo llamo a usted, porque de usted, vendrá gran bendición. ¿Por qué? Porque usted porta al Salvador del mundo en su corazón. ¿Cierto? Abraham no lo entendía hasta el momento, pero no entendía que de él iba a venir el Salvador. ¿Cierto? Entonces, mire lo que hace Dios, bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, por eso les digo yo, para el cristiano, no hay maldición, y maldeciré a los que te maldijeren. No usted, Dios. O sea, ese es el papel de Dios. Dios dice, al que lo bendiga a usted, hermano, le voy a bendecir, porque no voy a dejar en balde toda aquella persona que le dé hasta un vaso de agua a alguno de mis escogidos, dice la Escritura. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando usted empieza a mirar esto, concuerda con las Escrituras, ¿sí o no? Entonces, hasta un vaso de agua Dios lo paga. Entonces, Dios manda a sus discípulos, a donde ustedes vayan y le reciban, compartan el Evangelio, pero donde no, sacudan sus pies de ese lugar. Eso le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Dios bendice al que lo bendice a usted, y maldice al que... O sea, dice la Escritura, el que contra ti planeare, yo no estaré con él. Esa es otra promesa que le da Dios a todo creyente. El que contra ti haga planes, el que trate de estafarte, el que trate de hacer las cosas en contra de ti, yo no estaré con él. ¿Amén? Amén. Entonces, son promesas que están en los Evangelios, pero que aquí se la está diciendo Abraham de frente. ¿Amén? Miren lo que dice. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Amén? Amén. El problema es que Abraham creía que era la manera de él. Entonces, usted llega al cristianismo y lo primero que piensa usted con su maldicia indígena, con su forma de pensar, es que es según su manera. Es según su pensamiento. ¿Amén? Y no es que Dios prohíba que las personas piensen. No. Dios permite que las personas piensen. El problema es que usted trate de combinar la promesa de Dios con su pensamiento. ¿Sí? Entonces, les voy a seguir mostrando cómo conviene uno el pensamiento. Entonces, Dios llama a Abraham sin lote. Lo primero que hace, lo primero que pasa es que Abraham empieza a crecer en su ganado, en su pertenencia y todo, porque ahí sí venía la bendición de Dios. Dígame una cosa, si Abraham sale de su tierra sin un peso, ¿qué Dios no lo iba a bendecir? Lo iba a bendecir. Pero lo primero que hace Abraham, dice, ahí hace la aclaración, salió con su sobrino Lot y con todo lo que había ganado en Ur de los Caldeos. Si Abraham sale con una mano a la antilota atrás, divinamente Dios coge y lo bendice. ¿Amén? Lo segundo que hace es que empieza a crecer el ganado de Lot y el ganado de Abraham. Y empiezan a haber discusiones entre ellos dos. Y le dice Abraham a Lot, escoja la mejor parte de lo que usted quiera y tranquilo, escoja lo que usted quiera y yo iré hacia el otro sentido de donde usted vaya. Entonces Lot escogió la mejor parte de la tierra. Cerca de la tierra. ¿Cierto? Entonces cerca a los ríos y dijo, bueno, entonces yo me voy para el otro lado. Lo primero que hace Lot es meterse con los pueblos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucede? Se mete en problemas y tuvo que ir Abraham a rescatarlo de los reyes que habían allí pagados. Si Abraham no sale con Lot, se hubiera evitado una guerra, posiblemente hombres muertos, se hubiera evitado muchas cosas. Pero lo primero que hace es llevar a su sobrino porque pensaba que de él iban a ser descendencia. Pero por fin Abraham se separa de Lot y ahí sí entra otra vez en juego Dios. Otra vez entra en el escenario Dios. Y entonces cuando se separa Abraham de Lot aparece Dios en la figura de Milquisedec y después de eso le aparece y le promete a un hijo. Hasta el momento, hasta que se separa de Lot, Dios le hace la promesa. Si no se separa de Lot, Dios no le hace la promesa a Abraham. Después, mire, usted puede mirar ahí la cronología. Dice Dios llama a Abraham, Abraham en Egipto que es cuando niega a su esposa y pues le basta bien porque sale bendecido de Egipto. Después de eso dice Abraham y Lot se separan. Después Abraham va a la guerra por Lot. Dice Abraham libera a Lot. Y después aparece otro letrado que dice Melquised bendice a Abraham. En el versículo, en el capítulo 15 dice Dios promete Abraham un hijo. Si miran que es hasta después de que se separa de Lot. Entonces, si no se separa de Lot de lo que posiblemente él tenía a la mano para hacer una descendencia, una generación, Dios no le da la promesa. Entonces, por eso es que el creyente tiene que negarse a sí mismo. Porque el creyente lo primero que hace es hacerse una idea de cómo Dios lo va a bendecir y va detrás de esa idea y es terco en su raciocinio. Entonces Dios dice hermano, si usted cree que es a su manera hágale, métase en problemas y todo. Que cuando usted se canse, cuando usted tenga problemas por eso, viene a mí y yo le voy a echar la mano hermano. Y continuaré con mi promesa, pero de lo contrario, si usted sigue todavía con su sí mismo, o sea, ¿qué simboliza Lot? Lo simboliza en la vida del creyente el sí mismo. Mis planes, mis ideas, mi pensamiento, cómo yo quiero llegar a la meta en mis fuerzas, ¿cierto? y Dios llama a Abraham para que él dependa de él. ¿Amén? O sea, es que no hay otra manera. Mire que vamos a Génesis a ir capítulo 17 versículo 17. Vamos a leer primero el versículo 1. Tiempo después, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo dice? Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, que la manera en la gracia de poder ser perfecto delante de Dios, ¿cómo es? andar delante de él. No era que el hombre tenía que ser perfecto en sus acciones, o sea, es lo primero que el creyente tiene que entender, sino que ¿cuál es la perfección para Dios? Que el cristiano ande delante de él. Ande delante de mí, o sea, hermano, contémpleme a mí como su Dios y ríndase a mí y sea perfecto. Abraham siguió cometiendo errores, ¿o no? Abraham sigue cometiendo errores. En el versículo, en el capítulo 16, vemos, un capítulo antes, vemos lo que sucedió con Agar. Aquí les voy a mostrar yo que en ningún momento Abraham era perfecto. Abraham recibe la promesa de Dios que le iba a dar un hijo ¿con quién? Con Sarai, con Sara, ¿cierto? Con Sarai. Y le dice Abraham, le dice Dios Abraham, ya no llamarás a tu esposa Sarai, sino le llamarás Sara, y tú te llamarás Abraham. El nombre Abraham y el nombre y él simboliza padre de multitudes, o sea, le cambió le cambió el nombre y a su esposa también le cambió el nombre. Lo primero que hace Abraham es reírse de Dios. En el versículo 17 del capítulo 17, mire lo que dice acá, dice, a ver acá, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham todavía tenía la esperanza de que Dios le diera descendencia en Ismael. Entonces, lo primero que hace Abraham, mire cómo funciona la mente del ser humano y del cristiano, cómo funciona nuestra mente. Dios le promete a Abraham que le iba a dar un hijo, le iba a dar descendencia. Entonces, Abraham no le creyó a Dios a primera instancia sino se llevó a su sobrino Lot, ¿cierto? Después de que se separa a Lot, Dios le hace la promesa de que le va a dar un hijo. ¿Qué hace Abraham? Su esposa, Sarai, en ese momento tenía una esclava y le dice Sarai a Abraham, pues hermano, tenga relaciones con mi esposa y ella le va a dar a usted la descendencia. ¿Qué es eso? Con su esclava, perdón. Entonces, tenga relaciones con mi esclava. Ahorita, eso no se mira como violación, ¿no? Pero claramente, yo no imagino que la esclava estuviera muy contenta, ¿no? Las esclavas eran mujeres muy jóvenes. ¿Sí? Entonces, cogen a una chica o la hija de alguna otra esclava y la hacen esclava para que le esté limpiando los pies, para que esté pendiente de ella. O sea, esa figura de esclava en ese entonces era permitida usted cogía y hacían un inventario de la carpa porque vivían en carpas una silla, un pocillo, la esclava, la caneca, la basura, los cubiertos. O sea, la esclava era un objeto más. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace Abraham? Oiga, pues sí, ¿no? No funcioné con mi sobrinolo, o sea, no funcionó con mi sobrinolo. Entonces, Dios, yo creo que como se ha tardado porque entre los 75 años y ¿cuántos años acá? 99 años. ¿Cuánto hay? Más o menos de tiempo. 24 años. 24 años. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, imagínese Abraham dudando en su cabeza. Dios mintió. Dios mintió, Dios me vio la cara, todo lo que me dijo Dios era pura carreta. Eso pensaba Abraham. ¿Verdad? Entonces, pero digamos que no mintió Dios. ¿Será que la manera es con mi esclava? Claro, porque es una extensión de mi esposa. Es una extensión más de mi esposa, ¿no? Entonces, pues, hagámosle la vuelta a la esclava. ¿Sí o no? De ella nace Ismael, que es el padre de los musulmanes que como dije anteriormente hasta el día de hoy están tratando de darle piso a todo israelita, a todo judío hasta el sol de hoy. Mire, mire esa pequeña decisión que tomó, que tomaron en desobediencia a Dios y si no esperaban. Mire lo primero que sucede. Se mete este hombre con esta mujer y de él nace Ismael. Y finalmente Dios le termina diciendo a, se le convierte en un dolor de cabeza a Sara porque ya a la esclava se criaba a la señora de la casa. Entonces, ya empezaba a sacarle a la lengua a su señora porque era la única que le había dado hijos a Abraham. Entonces, ya tocaba echar a la esclava. Mire cómo, mire cómo era un mueble la esclava. Ya toca echar a la esclava. Terminan echando a la esclava y Dios le dice, hermano, es que Sara tiene razón en tratar de sacarle a ella porque su heredero y el de la promesa no es Ismael. Sin embargo, no se preocupe, yo a ella la voy a sustentar porque fue su error, no fue el error de ella. Pero, sangre va a correr, no su sí. Hermano, el error que uno comete, o sea, Dios lo llama a usted y lo predestina a hacer grandes cosas, pero usted es el que se mete de terco a hacer vainas que no lo ha llamado a hacer Dios. Ahí es cuando el creyente empieza a pasar penas. Entonces, el creyente empieza a hacer cosas que no lo manda a hacer Dios. Usted dice, saber la voluntad de Dios es difícil. Cuando usted habla así es porque usted no lee la Biblia. Por eso es que la Biblia debe ser el manual del creyente. El creyente tiene que enamorarse en la Escritura. La Biblia le enseña a usted cómo conseguir esposo, esposa, a cómo usted empezara a creer en Dios por su economía, por su salud, pero nosotros empezamos a irnos por el camino que a nosotros más nos parece, el camino fácil, el camino en el que nosotros no tenemos ni siquiera que echarle un hojazo a la Biblia, sino es a través de mi carrera y de mi estudio que yo voy a prosperar. Es a través de mi método. Les voy a decir tristemente y eso es una realidad aquí en Colombia y yo con esto no quiero decir que el estudiar no sea necesario, pero alguna realidad aquí en el pueblo colombiano es que los que tienen carreras son los que menos estudian. Yo tengo un tío que el hombre es ingeniero civil y está vendiendo guanabana navascas, increíblemente. y ese trabajo da mucho más, es más rentable que el de el ser ingeniero civil, increíblemente. Aunque es importante estudiar. Aunque sí, no, 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 yo voy a hacer la aclaración acá, es importante estudiar. Claro que sí. Sí. El tema es que el creyente, el tema es que el creyente no es cualquier ser humano. o sea, yo quiero que usted entienda lo siguiente, una cosa es la competencia del mundo en el cual el pez gordo se come al pez chico, en el cual el que tenga más estudio, más palanca y el que mejor sobresalga y muchas veces ni estudio, sino que tenga un cuerpo bonito, esa mujer dice, dice la canción, no tiene buen cuerpo, pero es muy buena moza, ¿cierto? Entonces, a las mujeres muchas veces la suben allá por su belleza y hay tipos que tienen menos estudio que usted que ha hecho una carrera y a esos tipos les dan los mejores puestos y usted que se ha matado toda la vida en la empresa, a usted lo tienen en un perfil bajo. Todo es rosca. Todo es rosca. El creyente no está bajo la figura del mundo. Usted puede estudiar, puede matarse haciendo lo que quiera y está bien que estudie, pero la victoria no se la va a dar a usted que es creyente su carrera ni lo que usted haga sino se la va a dar a Dios. Usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer todo lo que le compete a usted, pero el creyente no puede vivir como en el mundo. El creyente tiene que pensar en lo siguiente, mi padre, mi padre es Dios y yo soy bendición y Dios me va a bendecir, tengo que dar lo mejor de mí, tiene que superarse entonces si el mundano estudia, el cristiano tiene que estudiar el doble pero pensando en que Dios le va a dar la victoria al cristiano. No es que usted a través de su esfuerzo va a adquirir la victoria, jamás va a funcionar el evangelio así porque Dios no bendice al que tiene fuerzas, Dios bendice al que no las tiene. Dios no bendice al que tiene las capacidades, usted debe entender eso, Dios bendice es al débil. Amén. Entonces, yo quiero con esto decirle lo siguiente, no hay manera en la que usted le gane a Dios, no hay manera, o sea, usted puede decir, pensar que usted va a poder llegar más fácil por esta ruta, pero no hay manera en la que usted le pueda ganar a Dios y el creyente y sobre todo la persona que le ha dicho a Dios que va a ser su hijo, él debe de entender lo siguiente, debe depender completamente de Dios porque si no es perfecto, Dios lo desecha y cómo uno puede llegar a la perfección estando delante de él. ¿Qué hace Abraham estar delante de él? ¿Cierto? Entonces, Dios le dice después de que comete la embarrada, con Agar e Ismael, Dios le dice, hermano, ya no dependa más de usted, esté delante de mí y sea perfecto, o sea, venga y someta hacia mí y yo a usted le voy a mostrar el camino. ¿Amén? Y un tiempo después le da a su primer hijo llamado Isaac. Así funciona Dios. Dios no funciona al revés. Si usted quiere conocer a Dios y el carácter de Dios, Dios dejó que Abraham la embarrara. Dios dejó que se llevara a Lot y a través de eso le quiso enseñar algo. O sea, para el personaje que es terco y no quiere someterse a Dios, Dios dice, tranquilo, hermano, que yo a usted lo agarro bajando. ¿Sí? Hágale, hermano, mire, vaya de las suyas, cometa problemas, metas en líos, vaya a su manera que cuando usted venga, yo lo agarro a usted, mi hijo, y le voy a dar dos o tres palmaditas y le voy a enseñar cómo es que es, mi hijo. Entonces, de esa manera Dios corrige. Por eso es que dice la Escritura, Dios al que toma por hijo corrige y al que ama le azota. O sea, imagínese después de que Dios le dice ande delante de mí, sea perfecto, el muérgano de Abraham está pensando ahí ojalá, Dios, cómo me va a dar y Toteado la hora dice, Dios, qué me va a dar a mi descendencia, yo ya estoy viejo. No dice aquí esto en el versículo 17, en el versículo 1 Dios le dice esté delante de mí, sea perfecto y en el versículo 17 ya el hombre está diciendo no, pero es que yo ya estoy muy viejo, ya parezco una uva pasa de mi mujer peor. ¿Qué Dios me va a dar a mi descendencia? Es imposible. Dios mío, por lo menos ten en cuenta de que tuve un hijo por allá y rescata a mi hijo Ismael. Mire como Dios le corta la conversación, sigamos leyendo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, en el versículo 18, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, o sea, ni siquiera le respondió la necesidad, dice, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él, con el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, ni siquiera Dios se tomó el tiempo de decirle, hermano, con Ismael no es. Con Ismael nada que ver. Entonces, ni con Lot ni con Ismael. O sea, hasta el momento Dios, las dos formas que pensó Abraham, Dios cogió y dijo, na, 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 y por ahí no es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Rejuvenece a Sara y le da la forma de concebir y dar a luz un hijo. De esa manera opera Dios. Y para reafirmar el pacto, Dios le llama a Abraham y le dice, este será el pacto que haré contigo. De aquí en adelante usted tiene que circuncidarse y circuncidar su descendencia. ¿Qué simboliza la circuncisión? ¿Por qué Dios manda a circuncidar a Abraham? Para que él recuerde la promesa. Para que él recuerde la promesa. Entonces, mire, mire lo que sucede. Abraham ya viejo, ¿cierto? Va a llegar a su esposa Sara y ya está, ya está, ya está el viejo y lo primero que Dios le dice, tenga relaciones sexuales con su esposa. Ah, pero antes de tenerlas, cortes el prepucio del pene. ¿Para qué? Para que cuando él fuera a estar con su esposa Sara, él viera su pene que ya no tenía propuso y diga y se acordara de la promesa. Entonces, al acordarse él de la promesa, él tuviera fe y pudiera Dios bendecir su vida conmigo. Porque la fe viene por el oír. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da, Dios le da a Abraham la manera en la que él pueda recordar la promesa. Entonces, Dios dice, ¿cómo voy a hacerle a entender esta cabezón cuando tenga relaciones con su esposa que tenga fe? Hermano, cortes el cuero del preposio. Entonces, cuando él iba a tener relaciones sexuales con su esposa, automáticamente, pues, se le paraba el pene y miraba que ya no tenía cuero a su alrededor y decía, la promesa de Dios. Dios me prometió que me iba a dar descendencia y pues tenía que tener acto con su esposa, pero el hombre ya tenía fe. Se acordó de que Dios le dijo, que iba a hacer de él una nación grande y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y nació su hijo. Ese es el propósito de la circuncisión. Entonces, hay muchos que dicen, pues, bueno, también tiene razón que en el desierto se cortaban el perpuso también, pero es que los filisteos no se cortaban el perpuso, ¿cierto? Entonces, que por temas de salud, de salud, que por temas de higiene, pero en ningún momento es por eso. Era para que Abraham recordara la promesa. ¿Amén? Entonces, cuando usted ya lee la Escritura y usted la entiende un poco mejor, usted entiende que todo lo que hace Dios es con el propósito de que el ser humano crezca en él. ¿Amén? Entonces, en los evangelios y de hecho en romanos hablan de la circuncisión del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted quiera venir a Dios y usted quiera recordar una promesa a Dios, lo primero que usted deba entender es que Dios tiene que estar en su corazón. Que debe usted de quitar ese cuero que tiene usted ahí y que cuando usted mire su vida tiene que ver ¿a quién? Al Hijo de Dios retratado en usted. Entonces, el circuncidar su corazón es quitarse el cuero que le impide a usted ver la promesa. Por eso es que los judíos no entendían el Evangelio, no entendieron el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenían el cuero, se habían quitado el cuero del prepucio pero jamás se quitaron el cuero del corazón. Entonces, usted tiene que ir a la Biblia entendiendo que usted tiene que quitarse el cuero a su manera, a su forma y que tiene que darle paso a la forma de Dios. Es muy bonito cuando usted entiende la Escritura, cuando usted dice ya usted le encaja la Escritura a usted pero si usted no la empieza a leer va a ser muy difícil, va a ser complicado. El creyente está para leer la Escritura. ¿Amén? Amén. Sin la Escritura no hay bendición. Entonces, en Hebreos capítulo 11 al versículo 8 ¿Cómo van hasta el momento? ¿Bien, no? Capítulo 11 están los héroes de la fe, ¿no? Versículo 8 A mí como me gusta este libro porque este libro le enseña mucho al creyente. Mire que este libro reafirma todo lo que yo les vengo diciendo a ustedes. Entonces, en el versículo 8 dice Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. O sea, en lo único que Abraham verdaderamente le obedeció a Dios fue en salir. Fue en creerle, en creer que él iba a ser el Dios de él y salir de allá. Porque ahí para allá la defecó, ¿no? Entonces, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob. En ningún momento ahí está nombrado ¿quién? Ni Job ni Lot ni Ismael o los meten aquí en la colada. No. Coherederos de la misma promesa. O sea, ni Lot ni Ismael eran coherederos. ¿Está bien? Porque esperaba mire el pensamiento de Abraham. O sea, después de que Dios bendice su vida dice que Abraham fue muy prosperado. Después de que Dios bendice la vida de Abraham con hijos, con descendientes, que lo bendice con ganados, con fortuna, el hombre decía pero Dios es más o sea, esto no es en realidad lo que Dios quiere para mi vida. O sea, debe haber algo más. ¿Qué esperaba Lot? ¿Qué esperaba Abraham? Perdón. Esperaba lo que está aquí escrito a continuación. O sea, esto es lo que tiene que entender todo creyente y por lo que todo creyente debe vivir. O sea, si usted es cristiano, amigo, lo primero que usted tiene que entender es que usted no le pertenece a este mundo, que usted no le pertenece a esta tierra, que todo lo que usted tiene en su momento es pasajero, que todo es prestado y usted tiene que esperar algo en el más allá. Por eso es que el Señor Jesucristo decía no hagan tesoros, o sea, ahorita aclaro eso, ¿no? Porque entonces la gente dice ya no voy a trabajar, no voy a hacer nada. ¿Sí o qué? Dice la Escritura no hagan tesoros en la tierra donde el hollín y el pollín corrompen, o sea, donde todo se daña. Dice la Escritura háganlo en el cielo. Entonces, aquí va esta Escritura. ¿Sí? Dice, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, el Señor Jesús les decía no teman porque yo a ustedes ya les he preparado morada. Y en la casa de mi Padre muchas, muchas moradas hay. Esta es la vida del creyente. Mire, sigamos leyendo. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. O sea, Dios espera hasta que usted se canse completamente de esperar para darle a entender a usted una lección. ¿No? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo creo que Sara creyó más que Abraham en realidad. Terminó creyendo mejor que Abraham. Bueno, las mujeres en realidad son mal dóciles al creerle a Dios. En realidad yo admiro muchas veces la fe de la mujer porque la mujer es más dada a creer y entregarle su corazón a Dios. Nosotros somos más de fuerza y ese es el problema de nosotros. Nosotros dependemos más de nosotros mismos. La mujer es mal dócil. Eso es un buen atributo de las mujeres. Versículo 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto se habrán salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El creyente ese que está apostando por política por tener más tierras por coger y quedarse con todo ese creyente está mirando fuera del tiesto de verdad. El creyente es peregrino y extranjero en una tierra que no le pertenece. Nuestra tierra la tierra de nosotros los creyentes está con Dios. Esto todo esto se va a destruir se va a corromper. El que tenga la fe del cristiano debe entender que nada aquí en la tierra le pertenece. Amén. Miren lo que dice y seguimos leyendo el versículo 14 porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria el cielo ¿no? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver por eso dice la escritura todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme dijo el Señor Jesús. Entonces usted llega al cristianismo contempla a Dios como su Señor y Salvador contempla a Jesús como su Señor y Salvador hermano usted ya no tiene por qué voltear a mirar atrás ya las cosas del mundo quedan en un segundo plano lo importante aquí que es el Evangelio Dios la salvación que usted tiene así a usted aquí la pase mal no tenga todas las cosas que usted tenga que quisiera usted tener preocúpese cuando lo tenga todo ¿sí? preocúpese porque el creyente no está hecho tampoco para la gloria cuando el creyente está siendo alabado es cuando el creyente tiene que más preocuparse ¿amén? dice en el versículo 16 pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad ¿amén? entonces Dios no se avergüenza de aquel creyente que depende de él ¿de quién Dios se avergüenza? dígalo fuerte ¿de quién Dios se puede avergüenzar? esto es mío esto lo logré yo yo soy bendecido por mi esfuerzo esta casa es producto de lo que yo trabajé yo puedo solo de esas personas Dios se avergüenza ¿por qué? porque cuando él viene a la vida del creyente lo que Dios espera es que el creyente ande delante de él no que el creyente empiece a mirar y a envidiar las cosas que tienen otros y todos sufrimos en algún momento de envidia ¿sí? entonces ese es un problema del creyente que el creyente se compara y muchas veces miren yo se los digo a ustedes yo he visto creyentes quebrados quebrados y piensan que están en maldición yo les he dicho a muchos de ellos usted no está en maldición usted está en un proceso que es diferente usted pensó que estar en Dios era de que todo le fuera bien de que todo le iba a salir bien y no el estar en Dios tiene una complicación ¿cuál es la complicación? de que como el Señor Jesucristo lo dijo el que el que el que es creyente es llevado como por el viento un día está aquí mañana quién sabe dónde usted no conoce la vida las vueltas que le va a dar al creyente o sea el creyente no puede pensar que la vida le va a transcurrir de la manera normal o sea no el creyente piensa que Dios se va a quedar impavido mirándolo desde los cielos esperando a ver si él hace algo no Dios Dios va a trabajar en la vida del creyente y lo primero si Dios considera de que el creyente ama el dinero lo primero que Dios va a hacer es quebrarlo déjeme decirle que eso es lo primero que Dios va a hacer lo va a quebrar o sea si usted considera que el dinero es lo más importante lo primero que Dios lo va a poner a usted en quiebra y sin hablar de la salud sin hablar de las relaciones de las relaciones en pareja si usted tiene a su pareja como un ídolo lo primero que Dios dice delante de mí no hay ídolos le voy a bajar se la voy a bajar se la voy a bajar porque usted no entienda que de esa manera no es usted no me endiose a esa mujer lo mismo a la mujer usted no me endiose a ese hombre si usted considera que usted es bendecido porque tiene salud y usted mejor dicho tiene la salud muy bien Dios dice pero usted no depende de mí lastimosamente Dios va a atacar así usted no le parezca de esa manera opera a Dios porque Dios al que ama corrige eso no le gusta a las iglesias no le gusta al creyente que vive en las iglesias de la prosperidad ¿por qué? porque las iglesias de la prosperidad le dicen que si usted tiene enfermedad que si tiene por eso o algo es que usted está en maldición pero si es el propósito de Dios o sea yo miro a Job o sea los que dicen eso son unos herejes son herejes eso es del diablo los que dicen eso el diablo les habla al oído todos los días porque entonces estarían negando la escritura entonces Job el mártir entonces Job ¿qué pasó ahí? o sea el hombre estaba endemoniado estaba en maldición no Dios le quería enseñar una lección a Job los apóstoles los apóstoles entonces pasaron mire cuando usted sigue leyendo Hebreos capítulo 11 dice que fueron aserrados fueron crucificados fueron muertos a piedra les pasaron cualquier cantidad de cosas pero ellos contemplaban una patria que no era hecha por manos de hombres cuyo arquitecto era Dios entonces ellos decían decía el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia el creyente no ha entendido eso para mí el vivir el morir es Cristo el vivir es Cristo y el morir es ganancia el creyente no entiende que ha nacido para morir entonces como ahorita estamos bien entonces el creyente cree que esa es la buena vida si usted tiene problemas de salud le voy a dar un consejo a usted que me escuche pregúntele a Dios que le quiere enseñar si usted tiene problemas en su economía pregúntele a Dios que le quiere enseñar mire a mí me hicieron tres operaciones después de la primera operación yo empecé a preguntarle a Dios que me quiere enseñar y gracias a esas enseñanzas que hoy estoy hoy predicándoles a usted la verdad es terrible no de verdad mire de verdad mire aquí alguien tiene razón mire si Dios mire a mí me sucedieron lo de tres operaciones y Jamie tiene razón en lo que está diciendo tres operaciones yo estaba por allá ganando dinero me iba muy bien según mi propio concepto económicamente estaba bien estaba comprando mis cosas tenía buena salud me daba lujos mejor dicho salíamos por allá con la empresa a pasear mi ex jefe me quería muchísimo de hecho me sigue queriendo mucho como dijo idea si Dios no permite esas tres operaciones en mi vida ni siquiera yo estuviera casado tengo que decírselo a ustedes las personas que me dan otro lado esa es la realidad yo no estuviera ni predicando el evangelio no estuviera haciendo absolutamente nada esto porque yo estaba por allá metido en mi mundo mirando a ver cómo hacía plata si Dios no me lleva y me coge de la cabeza y me mete mis nalgadas créame que no me hubiera visto ustedes grabando videos ni en ese tipo de cosas entonces yo soy la prueba viviente de que lo que le estoy diciendo es verdad yo he pasado por momentos de salud cuando un médico le dice a usted hermano así me dijo el médico a mí le dijo le voy a decir la verdad hermano lo voy a tener que operar de tres a cuatro veces y la mayoría de los casos como el suyo no les va a ir bien no les va bien hay una hay una gran probabilidad de que usted quede haciendo del cuerpo en una bolsa con culostomía los que conocen la culostomía saben que eso rebota en un cáncer si si yo no hablo con Dios y si no le pregunto a Dios Señor que me quieres enseñar y si yo no entiendo el mensaje porque Dios me lo dejó más que claro Dios utilizó a alguien de hecho para hablarme que yo era un prepotente soberbio sobrado y de hecho aún no soy estoy trabajando en eso y si Dios no trabaja conmigo con mi orgullo con mi personalidad hombre pero yo estoy agradecido créeme yo estoy muy agradecido si Dios no trabaja en mi vida yo no yo no estuviera en este momento ni siquiera hablándole a usted yo estoy muy agradecido de verdad fue doloroso sí muy doloroso lloré interminablemente en las noches también tuve que ser humillado me pasaron bastantes cosas pero a través de todas esas humillaciones lo que me sucedió a través de toda esa enfermedad Dios puso ángeles a mi alrededor y puso personas que me ayudaron en su momento entonces Dios le aprieta a usted pero pues obviamente no lo va a borcar ¿sí? Dios sabe hasta donde usted se totea pero tiene que pasar por problemas tiene que pasar por situaciones entonces si a usted no le ha tocado tranquilo mi hermano que en el camino en este peregrinar usted se va a encontrar con Dios y de Dios nadie se salva o sea téngalo mire usted piensa que Dios está por allá sentado en un trono mirándolo jugado a la risa y no Dios está con sus hijos por eso él dijo no te dejaré ni te desampararé todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo leasen el finalizar de los evangelios y la promesa que Dios le hace a todo creyente el Señor Jesús es todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo ¿cómo hace el evangelio? amigo que me escucha ¿cómo hacen ustedes el evangelio? y se van a dar cuenta de que yo tengo razón en lo que está escrito en la palabra porque ni siquiera no es razón en lo que está escrito allí leamos el evangelio muchachos leamos el antiguo testamento tratando de igualarnos habrá yo soy una verdad yo he tratado de hacer las vainas a mi manera ¿amén? amén sal de tu tierra de tu parentela y haré de ti una nación grande es la promesa de Dios que le hace a todo creyente y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra portamos el evangelio ¿no? el evangelio es la bendición para toda la familia de la tierra la buena nueva compartan el evangelio porque en el nombre de Jesús son bendecidas todas las familias de la tierra bendiciones chalón te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales comentes compartas y dale me gusta nos encuentras en facebook como iglesia cristiana el almendro instagram el almendro iglesia youtube iglesia cristiana el almendro y tiktok iglesia el almendro el almendro y y y y y y y y Gracias.